Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano, 100% brujería real, garantizada con mecanismos, procesos, trabajos, donde usted va a ser el único beneficiario. Marres, ligamentos, ojos, para que fluya el dinero, limpiezas, abro los caminos, le pongo a la mujer que quiera, al hombre que quiera, tengo trabajos muy garantizados para las personas del mismo sexo y de la comunidad gay. El brujo colombiano, brujo, el dominador de amores rebeldes, de brujería real, Pactos con Lucifer, amigos, los invito hoy a que hablemos de esos problemas que los aquejan, de esos sufrimientos, de aguantar hambre, porque créanme que yo también sé, supe que fue eso. Amigos, yo les tengo la solución, un trabajo 100% real, donde vamos a manipular con la ayuda de nuestro padre Lucifer. Brujo chamán, esperitista, trabaja con cualquier clase de brujería, hace lo mejor es Pactos con Lucifer, Pactos con la Santísima Muerte, hago limpiezas para salir de la pobreza, hago limpiezas para salir de todo lo malo, lo bueno lo reforzamos y vamos a vivir tranquilamente. Soy el brujo Marcos de León, brujo colombiano 100% real, y garantizado lo que hace tu brujo, tu brujo Marcos de León, en mis redes sociales, en mis canales de YouTube, en Twitter, en YouTube. Trabajos garantizados, le uno, le separo, le elijo, le hago la venganza más brava a la persona que le ha hecho tanto daño, le quito salamientos, trabajos rituales sexuales para que tengas eso en poco tiempo, Pactos con Lucifer, Pactos con la Santísima Muerte, todo es garantizado, manipulado por tu brujo Marcos de León, trabajos garantizados, altares, procedimientos alternativos donde usted va a hacer prosperidad, que fluya el dinero, hago que juegues, juegos de azar y ganes, y sea siempre el único, el único que va a ganar, el dinero, si no entiendes, que vas a necesitar para salir adelante, así son mis trabajos, en mis páginas web, en mis redes sociales me pueden contactar, soy tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano que está cumpliendo, deja el miedo. Gracias por ver el video.